Luis Neitim fue recibido en el Congreso y después en la DNR. Exactamente, y también la caravana posteriormente partió hasta Carmen del Paraná. Estamos ahí con nuestros dos compañeros en vivo y en directo. Está nuestra compañera Judith Colexan, el Polideportivo Municipal. Están despidiendo los restos de Luis Neitim. Muchísima gente participando de esto justamente. Judith, muy buenas tardes. Comentanos sobre esto. Buenas tardes, Angie y Amalia, Televidentes. Este es evidentemente el momento más triste que encierra toda esta tragedia que lastimosamente se cobró la vida de estas cuatro personas en la zona de Ayolas. Este es el Polideportivo Municipal de Carmen del Paraná que está albergando a todas estas personas quienes vinieron a dar el último adiós al doctor Luis Neitim. Este lugar fue justamente elegido teniendo en cuenta que es su ciudad natal. Estamos en el Polideportivo que está muy cerca a su casa, que era de infancia, por cierto. Y también a una cuadra nada más del cementerio donde van a descansar sus restos. Según la información que nos proporcionaron aquí los funcionarios municipales quienes estaban encargando de toda la ornamentación de este lugar, mencionaron que el cepillo está previsto para mañana a las 10, ya que existen aún personas que no pudieron acercarse para despedirlo. Entonces, para poder ganar ese tiempo y poder venir hasta este lugar que por cierto se encuentra en el departamento de Itacúa, se pasa esto para mañana a las 10. Incluso es importante destacar, Amalia Angie, que la madre del doctor Luis Neitim fallecida, por cierto, en coincidencia con su fallecimiento también en la jornada de ayer, exactamente. Hoy se llevó a cabo su cepillo a las 9, exactamente. Aquí cerca también, que es en el cementerio, donde también estarían descansando los restos del ministro de Agricultura y Ganadería fallecido. Judith, muchísimas personas, realmente es lo que podemos notar, que se están acercando, se sabe si esperan también a familiares desde el exterior. Por eso, de alguna u otra forma el cepillo se hace recién mañana, teniendo en cuenta que ya se lo veló o esta noche ya se cumplen 24 horas de que se lo estuvo velando, generalmente no se extiende tanto esto. Sí, aparentemente esa es la intención, Amalia, de que lleguen los familiares que no se encuentran en el exterior. Y también, por supuesto, hay otras autoridades quienes ya habían anticipado que quieren participar, pero probablemente por cuestión de tiempo estarían viniendo en las próximas horas, nada más. Y bueno, también atendiendo que es una persona muy importante para todo el país, recordemos que Luis Naitin recorrió varios cargos públicos, un político bastante reconocido. Finalmente se le dio ser ministro, nada más que de Agricultura y Ganadería, porque él también, es importante destacar que era recibido de la Universidad Nacional en Ciencias Veterinarias, motivo por el cual él aceptó, dio visto bueno a este cargo que tenía y cuando lo empezaba a disfrutar, lastimosamente se dio este desenlace. Vemos que hay muchas autoridades nacionales presentes, Amalia, no solamente nacionales, sino que también departamentales, quienes quisieron estar aquí presentes. Y por supuesto también está el presidente de la República, Horacio Cárquez, quien vino acompañando la comitiva fúnebre desde el aeropuerto del distrito de Capitán Miranda, donde descendió el féretro que fue traído vía aérea desde la capital y posteriormente vía terrestre se acercaron aquí hasta el Polideportivo, que está en el centro mismo del distrito de Capitán Miranda, cuya localidad él también fue intendente, pero más o menos allá por los años 1997, Amalia. Sí, realmente vimos a muchas personas, me llamaba poderosamente la atención también, hoy el discurso que daban algunos en el Congreso, sobre todo uno de ellos creo que es el encargado de recursos humanos del Senado, y decía él, siempre nos trató como uno más, como un compañero, decía, qué importante que es eso, ¿verdad? El que uno no se las crea cuando está en un cargo y pueda siempre tratar al otro como a su par, ¿verdad? Y eso es tan lindo que después recuerden. Y también me quedo con lo que ayer nos decía la viuda de Neiting, la señora Liliana Benítez, decía, estoy en compañía de mi suegro, que ya creo, Judith, que ha de ser un señor de avanzada edad, también teniendo en cuenta que la madre tenía 80 y algo de años y tener que soportar estas pérdidas, primero la esposa y ahora el hijo, ¿verdad? Sí, Amalia, incluso es importante también destacar lo que él mencionó en algunas entrevistas que le realizaron, para él la avioneta no estaba en condiciones y que requeriría de una investigación, no obstante para Germán Neiting, quien sería su hermano, él no va a insistir en que se lleve a cabo este peritaje ni saber cómo fue que se dieron los hechos porque estaba bastante confiado en el piloto que en ese momento estaba al mando de la avioneta porque era incluso amigo de la familia. No obstante, el padre hace principalmente referencia a lo que tiene que ver con la aeronave, la cual supuestamente fue recientemente habilitada, nada más porque había ya en tiempos anteriores sufrido desperfectos, por lo que se los puso en acondicionamiento. Entonces, él insiste en que se tendría que verificar qué fue lo que pasó principalmente con la aeronave, ya que también insiste que pudo haberse tratado un desperfecto mecánico. Obviamente hay mucha, por una parte, impotencia, mucha tristeza, sentimientos encontrados que se reflejan en los rostros aquí en los presentes y también cierta rabia, por lo que veo, de algunas personas quienes quieren saber qué fue lo que pasó, ¿verdad? Pero, de todos modos, nosotros seguimos aquí, cumpliendo con nuestra labor, si bien es un poco difícil también, vamos viendo que van llegando incluso personas que no conocían nada más por ser una persona pública, pero quienes quisieron acercarse a dar su último adiós. Hay personas que incluso nos animan a acercarse demasiado. Y este es el ambiente, Amalia. Esto es lo que podemos compartir con ustedes. Sí, y destacar, Judith, antes de ir cerrando esta primera parte de este enlace, destacar el gesto que tiene la familia. Piden que nos envíen corona de flores. No sé si esto lo difundimos un poco tarde ya, pero igualmente valga decirlo, ¿verdad? Que nos envíen esas coronas de flores, teniendo en cuenta que son bastante costosas, que este dinero vaya destinado a una fundación que lucha contra el cáncer, que de hecho que Natin también lo hacía en vida, y también habilitaron una cuenta en este sentido para que este dinero pueda ser destinado a esta fundación. No todos lo hacen, entonces por eso es importante también contarle a la gente eso, ¿verdad? Sí, de que se pueda hacer justamente esa colaboración también. Sí, pero lastimosamente, Amalia, la información fue dada de forma tardía. Sí, sí. Por eso nada más hicieron llegar varias instituciones, por lo que vemos, coronas, porque la parte donde está el féretro está prácticamente rodeado de coronas, muy grandes, por cierto, ¿verdad? Lastimosamente llegó tarde la información, no obstante, sí, hay otras que ya sabían de la voluntad de la familia, ¿verdad? Porque esto hubiera querido Luis Natin en vida, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, se dio esta información, y vamos a ver, probablemente hay personas que sí llegaron a recibir, porque la Fundación Lasos del Sur es de Encarnación, y atiende principalmente a personas que padecen de cáncer, cuya institución ellos venían apoyando desde hace muchos años. Nada más para resaltar algo muy triste, cuando llegábamos aquí, fuimos recibidos por un funcionario municipal, aquí de Carmen del Paraná, quien nos recibió amablemente, nos permitió de hacer tomas antes de que llegue el féretro, y lo primero que dijo fue, Carmen del Paraná quedó huérfano prácticamente, porque esta es su ciudad, todas sus atenciones estaban concentradas aquí, teniendo en cuenta que es su ciudad natal, incluso estamos aquí en el polideportivo, que forma parte de una de sus obras durante su administración. Sí, Judith, realmente esa es la definición que le dieron muchos, leía yo y en las redes a una de sus hijas, le decía a nuestro papá, Aguazú, le decían a Ney Tim, por el cariño que le tenían y por la forma en la cual se manejaba con la gente ahí. Muchísimas gracias por este contacto, vamos a estar al pendiente de lo que vaya pasando allí. Hasta luego. Hasta luego, Judith Colex, entonces desde Carmen del Paraná, en el polideportivo municipal. municipal.